Canta vez voy de llorar, no queda llanto en mis ojos Porque eres conmigo así, y todo mi amor te di, hoy me las he lavado ¡Qué terrible sufrimiento el que ahora siento en el alma! Sin que yo pierdo la calma, tu amor me está consumiendo Yo no sé por qué mi suerte se puso aquí en mi camino Amargaste mi destino, me condenaste al olvido Después de tanto quererte ¡Qué terrible sufrimiento el que ahora siento en el alma! Sin que yo pierdo la calma, tu amor me está consumiendo ¡Qué terrible sufrimiento el que ahora siento en el alma! Sin que yo pierdo la calma, tu amor me está consumiendo ¡Qué terrible sufrimiento el que ahora siento en el alma! Quiero olvidarme de un desengaño, borrar las huellas de un cruel amor Me ha entristecido toda mi vida, dejando una herida en mi corazón Me ha entristecido toda mi vida, dejando una herida en mi corazón Así es la vida, uno no más quiere, al final el amor no deja traición Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor Con tus miradas llenas de ensueño Me sentí el dueño de su querer, pero al final me confié demasiado Y esa es la causa de mi padecer Pero al final me confié demasiado, y esa es la causa de mi padecer Así es la vida, cuando uno más quiere, al final el amor no deja traición Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor Yo tuve un cariño toda mi vida, solo me queda tristeza y dolor No quiero jamás verte, tu imagen me condena, mejor me quedo lleno de volver con tu amor Y voy a recordarte, mi mente se envenena De ver como tu fuiste, de cruel con mi dolor Vamos a agradecerte, porque yo te adore No tienes sentimientos, ni amas de verdad Por eso en ti aborrezo, y jamás me arrepiento Así como pagaste, te debo de pagar Olvido con olvido, desecho con desprecio A ti quiso el destino, que tu misma atraso Por estos sufrimientos, de ti me encuentro lejos Estamos separados, creo que es mi mejor Le pido adiós Y quizás todos los días Que jamás Nos volvamos a ver Para no Atormentar mi vida Que el tiempo pase y pase Y así estamos muy bien Le pido adiós Y quizás todos los días Y quizás todos los días Que jamás Hoy volvamos a ver Para no Atormentar mi vida Que el tiempo pase y pase Y así estamos muy bien El tiempo pase y pase Y así estamos muy bien Andas diciendo que no Que ya no quieres mi amor Y que no me perteneces Que me busque otro querer Que me busque otro querer Que me brinde más placer Que ya no puedes creerme Sigue diciendo que no Pues yo que entiendo tu amor Sé que no es la realidad Sé que me llevas en ti Que me adoras solo a mí Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Cuando tú me dices no Yo te respondo que sí Porque mi amor no murió Aunque tú creas que yo Nunca he sufrido por ti Sigue diciendo que no Que yo repito que sí Aunque otro tenga tu amor Aunque lo niegues o no Me perteneces a mí Cuando tú me dices no Yo te respondo que sí Porque mi amor no murió Aunque tú creas que yo Nunca he sufrido por ti Sigue diciendo que no Y yo repito que sí Y aunque otro tenga tu amor Y aunque lo niegues o no Me perteneces a mí Y aunque lo niegues o no Repleja de vino Me encuentro borracho Por una mujer Borracho por ella Solo en la cantina Junto de la esquina Donde perdí su querer Mis amigos pasan Mis amigos pasan Le gritan sobarde La ingrata ya se olvidó Pero no hago caso Digo la bohemia Quiero que la muerte Me arranque su amor ¿Por qué no la olvida? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormenta Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hongos suspiros A mí no me culpe Culpa el corazón Yo sé que es inútil Tratar de olvidarla Tu amor me persigue Como maldición La llevo en mi mente La bebo en mi sopa Siento aquí en mi sangre La llama de su pasión Maldita mi suerte Mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio Para mi onda pena Por eso bien llenas Mis sopas Debo hasta el fin ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hongos suspiros A mí no me culpe Culpa el corazón ¿Por qué te atormentas ¿Por qué te atormentas Me cansé? Me cansé de seguirte esperando Ya no quiero más nada contigo Y en un tiempo te vivía rogando Todo ha terminado de una vez pedido Tú fuiste en mi vida Lo que más amaba Pero mal quitaste tú Pero mal quitaste tú Mis sentimientos Te marchaste lejos Hiriéndome el alma Mal digo el recuerdo De aquellos momentos De aquellos momentos Que marchaste lejos Hiriéndome el alma Mal digo el recuerdo De aquellos momentos Lucharé por borrar tu recuerdo ¿Por qué te atormentas ¿Por qué te atormentas Te has dejado en mi pecho ¿Por qué te atormentas Te atormentas Tú mis sentimientos? Que marchaste lejos Hiriéndome el alma Mal digo el recuerdo De aquellos momentos Que marchaste lejos Hiriéndome el alma Mal digo el recuerdo De aquellos momentos De aquellos momentos Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que el hagan llorar Pa' que sienta el dolor Que me mata Y nunca en la vida Me pueda olvidar La entregué para siempre En mi vida Dios la amaba Con ciega pasión Para siempre En una noche In la ingrata Perdida Su que esbe En la noche Aquela está De ilusión Y una noche En la ingrata Perdida Se fue En la noche La beggar Quela Música Y fue el diablo que cargó con ella, o fue un hombre de mal corazón Música Fue el destino que aquí lo has querido, que me hiriera con una traición La entregué para siempre mi vida, yo la amaba con ciega pasión Y una noche en la ingrata perdida, se puede mirar no llena de ilusión Y una noche en la ingrata perdida, se puede mirar no llena de ilusión Música Estoy tratando de hallar palabras, para decirte cuanto te quiero Pero es más fácil reunir las aguas, que hay en los mares del universo Música Pues yo quisiera darte la luz, para que alumbre nuestro camino Música Música Como no voy a adorarte, que eres lo más lindo que me ha sucedido Música Diste lo que tú tenías, y yo te di solo mi corazón Música Dios te bendiga por buena, y que en tu vida, brille el buen amor Música Como quieres que te olvides, si vives tan dentro, tan dentro de mi alma Música Y cuando no puedo verte, me parece un siglo, y es una semana Música Música Como no voy a adorarte, que eres lo más lindo que me ha sucedido Música 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 Me juraba y me mentía, me hice diez mil promesas, y solo me dio falsía. Ay, qué desgracia tan grande es estar enamorado de una mujer en bolsera que nos haya embolatado. Ya no volviste a aceptar todo mi querer que antes prefería. Tan solo soy para ti, son tu enamorado que no necesitas. Me quedó una cruela herida. Ahora que ya vuelvo a verme, quiero que la suerte esté en mi lado. Se me devuelvan tus besos, los que me dejaron tan enamorado. Y así calmar mi amargura y con tu ternura vivir nuestro amor. Y por el resto de mi vida serás preferida de mi corazón. Y por el resto de mi vida serás preferida de mi corazón. Y cuando ya estés conmigo, sabrás que mi vida tan solo es de ti. No buscaré más placeres ni algo otras mujeres que te hagan sufrir. Yo seré solo de ti para que más nunca me dejes de amar. Yo seré solo de ti para que más nunca me dejes de amar. Yo seré solo de ti para que más nunca me dejes de amar. Mi martillo y amar, mi martillo y por mi amor. Mi martillo y amor, Rosa Marcita. Mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita. Te entregué mi pasión, me degaste tu amor Pídele al cielo Que concedas tu anhelón Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Me recordarás Me recordarás Me tendrás que recordar Cuéntale al que nuestra gloria Y que aumente mi amor Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré No te lo perdonaré Dile también que lloraste Cuando te hacíamos feliz Y que también prometiste Nunca burlarte de mí Y con todo lo que hacemos No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré Dile también que lloraste No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré Espero que seas feliz No te lo perdonaré 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 Regresa pronto hacia mí Yo no sé, por qué Mi suerte me trata de esa manera yo no encuentro la razón de andar sufriendo en la vida y solo por una ingrata que me hino sin confesión Yo le entregué mi cariño sin pensar que ya más tarde me habría que abandonar ¿Qué mal me pagó el destino de andar sufriendo por ella y sin poderla olvidar? Yo no sé por qué mi suerte me trata de esta manera, yo no encuentro la razón De andar sufriendo en la vida tan solo por una engrada que me hirió sin conestación Yo no sé por qué mi suerte me trata de esta manera, yo no encuentro la razón De andar sufriendo en la vida tan solo por una engrada que me hirió sin conestación De andar sufriendo en la vida tan solo por una engrada que me hirió sin conestación Esta es la triste historia de un hombre enamorado Se creyó en los juramentos de la mujer que había amado sin pensar que su destino Ella lo había marcado Se entregó con toda el alma creyendo que era sincera Nunca pensó que en su pecho había un alma traicionera Nunca pensó que en su pecho había un alma traicionera y a un corazón indefenso La ruina es su vida entera La ruina es su vida entera No hay dicha que se completa Ni hay vida que no termine Los desengaños Los desengaños dan Yo soy mi madre Tan solo me queda una amarga experiencia Lo cambié por vino y vi en los placeres mientras que mi madre perdía la existencia Andé de parranda, jugué con mi suerte, deshací en la muerte, no escuché consejo Me filtran los pasos de falsas mujeres, despecí a mi vieja y a sus santos besos Me colgué en mi pueblo, viví en la vagancia, buscando aventuras, creando mi vida Y aquel Cristo de oro, mi fiel compañero, por culpa del vicio, quedó en la cantina Después de cruzar por la senda del vicio, quise regresar con mi madre querida Pero a ti recibo mi peor castigo, porque ya en mi Dios y aquí saló la vida Hoy que ya cansado, con remordimiento, de haber maltratado a mi progenitora Andé de su tumba, lloró y arrepiento, perdón viejecita, perdóname ahora Me colgué en mi pueblo, viví en la vagancia, buscando aventuras, creando mi vida Y aquel Cristo de oro, mi fiel compañero, por culpa del vicio, quedó en la cantina Y aquel Cristo de oro, mi fiel, quartos de oro, mi fiel, quedó en mi Del gato negro, aquel que un día desapareció Como un gallado, como mi padre, también de negro me pido yo Desde el muy chico, yo le a mi padre, cuando en Chihuahua se la rejó De los soldados y judiciales nos despapamos esta ocasión También yo llevo cargas enteras para Colombia y el Ecuador En la frontera con Venezuela, Julián los jefes de migración En Matizales se sorprendieron, también en Cali han parvado Y hasta en Pereira se oían rumores que el gato negro resucitó Como esta fue mi estrella, no haber nacido pobre Hoy más que despreciado, mi noble corazón No tengo tus caricias, nada de tus amores Por no tener dinero, te burlas de mi amor Recuerda que en un tiempo fuiste buena conmigo Creíste que mi suerte algún día podría cambiar Pero te convenciste que ser pobre es mi destino Ahora con tus desprecio, ahora con tus desprecios Ahora con tus desprecios me tengo que parquear Me alejo de tu lado por culpa del destino Me voy con mi pobreza y mi sufrido corazón Hoy te dejo libre que tengas buenas verdes Que te encuentras otro hombre y no pobre como yo Hoy maldigo la hora en que nos conocimos También maldigo el día que me diste tu amor Hoy tengo que marcharme por distintos caminos Me voy sufriendo sola, llorando mi dolor ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que fuera está mi estrella Que no tenga dinero para comprar tu amor Hoy sufro la desgracia solo por culpa de ella Me voy lejos, muy lejos llorando mi dolor Me alejo de tu lado por culpa del destino Me voy con mi pobreza y mi sufrido corazón Me voy y te dejo libre y que tengas buena suerte Que te encuentras otro hombre y no pobre como yo Muy bien, muy lejos llorando mi dolor Hoy en día tengo más dinero Pegargett, como estas grandes brazos Bend Gritando un poquito en mi vida gris, se estremece en mi pecho de tanto sufrir. Tengo razón en el de sobra pa' ser infeliz, por culpa de una mujer que se burló de mí. Por el maldito dinero vengó el corazón, lo cambió por otras cosas que apariencias son. Falcedad un día me diste a cambio de amor. Falcedad hoy te darán por tu cruel traición. A mi pobre corazón no ha vuelto el amor. Pues lo dejaste sufriendo y sin compasión. Desde el día en que cambiaste mi noble querer. Del dichado siempre he sido ingrata mujer. Por el maldito dinero cambiaste mi amor. Ambiciones y otras cosas que aparecen inciertos. Alcedad quien te ha llevado en tu corazón. Alcedad hoy te darán por tu cruel traición. Por el maldito dinero cambiaste mi amor. Por el maldito dinero cambiaste mi amor. En tu corazón. Falcedad hoy te darán por tu cruel traición. Falcedad hoy te darán por tu cruel traición. De mejor la que tanto adoré. Si yo siempre te hice compañía. Dálme tus angustias la hice feliz. Si yo siempre te hice compañía. Dálme tus angustias la hice feliz. Dálme tus angustias la hice feliz. Ahora dices me voy para siempre. Yo no quiero saber nada de ti. Yo no quiero seguir recordando. Tan mal los momentos que son para mí. Yo no quiero seguir recordando. Tan mal los momentos que son para mí. Yo no sé qué le pasa a mi sueño. Debo irme a tomar sin querer. Y al recordarte quisiera abrazarte. Sin penas besarte y luego morir. Y al recordarte quisiera abrazarte. Sin penas besarte y luego morir. Que historia tan triste que tiene mi vida. Yo no quiero que nadie se acuerde de mí. Con lo que Diosito. Con lo que Diosito. Calme mis angustias. Y al más mal amigo. Deseo este sufrir. Con lo que Diosito. Calme mis angustias. Y al más mal amigo. Deseo este sufrir. No sé por qué te quiero tanto. y solo soñando te puedo creer. Pensé que no puedes terminar, porque no es posible sin ti de la ley. Olvido mil veces mi suerte, porque yo sin verte no puedo vivir. Si no puedo gritar que te adoro, no quiero una vida, prefiero morir, porque te conocí. No puedes ser mía, porque me enamoré. Y tú eres prohibida, condenado a morir. Hasta mi corazón, no puedo resistir, este amargo dolor. Si no puedo querer tus caricias, tus besos, y tu fiel corazón, también tienes un sueño. Trataré de olvidarte, aunque sangre en mi pecho, te ahogaré mi dolor. No puedes ser mía, porque me enamoré. Y tú eres prohibida, condenado a morir. Hasta mi corazón, no puedo resistir, este amargo dolor. Si no puedo querer tus caricias, tus besos, y tu fiel corazón, también tienes un sueño. Trataré de olvidarte, aunque sangre en mi pecho, te ahogaré mi dolor. Con llanto y sentimiento. Mis amigos me han contado, que pronto vas a casarte. No sé si es que no te acuerdas, cuando tu amor me entregaste. Y en mis brazos prometiste, por siempre serme constante. Y te canto mi cariño, porque no fuiste sincera. Hoy me engañas como un niño, tú eres una traicionera. Yo que creí ciegamente, en tus malditas promesas. Fueron tanto oscuramente, que tú me hiciste aquel día. Cuando arrullada en mis brazos, con mis besos, te dormías. Vas a casarte con otros, como nos cambian las vidas. No te deseo buena suerte, mi felicidad en futura. Que Dios te dé lo que quiera, después de casarte el cura, mientras que yo en la cantina. Amar en mi sepultura. 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 Muchos dirían, tengo razón, me estoy muriendo por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Quiero en las cosas sangrar mis labios, quiero arrancarme este corazón. Que le perdone el maldito agravio y le sigue amando con loca pasión. Que le perdone el maldito agravio y le sigue amando con loca pasión. Pero yo espero que con el tiempo amargamente la apagará. Mi fiel cariño le vi confiado y lo has destrozado con su maldad. Dios es testigo de mi tormento y con la muerte la podré olvidar. Dios es testigo de mi tormento y con la muerte la podré olvidar. Dios es testigo de mi tormento y con la muerte la podré olvidar. Dios es testigo de mi tormento y con la muerte la podré olvidar. Gracias por ver... Dios es testigo de mi tormento y con la muerte la podré olvidar. México hay razón en la enfermedad, la as gepulled. Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Me confundirás con otro Por lo quiera me verás Ese será tu castigo Por lo que hiciste conmigo Conmigo nunca tendrás Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Después de cruzarte Contreras y países diferentes Volví a mi patria querida En busca de mis parientes Y a conocer a mi hija Que nació yo Que nació yo estando A un ser Fueron diecinueve años Por siempre de mi familia Me contaron que mi amada Me fue y no volví a la villa Y sé que se fue muy lejos Por esconderme a mi hija Muy triste por la noticia Me fui para el escuadro Y a recorrer el mundo Para olvidar este amor Y olvidarme que algún día Una hijita Dios me dio Una mujer fita linda Y puso sus ojos en mí Los dos nos enamoramos Yo era un hombre muy feliz Sin pensar que era mi hija A quien yo no conocí Una tarde muy alegre Que su madre me presentó El corazón me dio un salto Creí morir de dolor Al ver frente a mí la ingrata Que a mi hija me robó La razón perdía el momento Y ahora yo me encuentro preso Y me contaron que mi hija Se marchó para muy lejos Y la que un día fue mi amante La amante para los infiernos No te importo mi amor Cuanto más te quería Te fuiste de mi vida Dejándome tan solo Dejándome tan solo No sé por qué la soy Yo no encuentro el motivo Yo no encuentro el motivo Que desprecias mi cariño Dejándome tan solo Y de mí Y de mí Ya te entrego a los ojos Ay, qué suerte la mía Cuando más te quería Me dejaste perdiendo Me dejaste perdiendo Me amargaste la vida Con esta cruel herida Que por ti voy sufriendo Que triste despedida Mataste mi alegría Ya ni el corazón lo siento Solo llanto y dolor En mi pecho quedó Después de aquel amor Te entregaste al olvido Qué fatal decepción Si quisiera un adiós Me dejaste al partir Todo, todo Su amor fue fingido Al que suerte la mía Cuando más te quería Te dejaste perdiendo Me amargaste la vida Con esta cruel herida Que por ti voy sufriendo Que triste despedida Mataste mi alegría Ya ni el corazón lo siento ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡No! 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 He venido a buscarte mi vida, esta ausencia no puedo aguantar Me hacen falta el calor de tus besos, no me niegues tu lindo mirar Me hacen falta el calor de tus besos, no me niegues tu lindo mirar Hoy que vengo y te encuentro tan bella Cuando un ángel que Dios me haya enviado, no me explico, yo creo es un sueño Que de nuevo Dios te haya encontrado No me explico, yo creo es un sueño Que de nuevo Dios te haya encontrado Es inútil tratar de olvidarte Arrancarte de mi no es jodido Sabes bien que ante Dios te ofrecí, todo, todo mi amor no fingido Porque huiste cruelmente de mi No comprendes que mucho te quiero Si no vuelves conmigo mi vida De dolor y angustia muy pronto me muero Si no vuelves conmigo mi vida De dolor y angustia muy pronto me muero Maldito dinero Tú tienes la culpa Que yo esté pagando con duda Y no voy a dar prisión Quizás salga pronto O puede que nunca Para mis problemas Ya no hay solución Yo vi un hombre honrado Yo vi un hombre honrado Matiendo tan pobre Y al ver mi trabajo No pude encontrar Como son las cosas manchando mi nombre Para sustenerme Me puse a robar Al ver mi viejita postrada En el lecho Mis hijos con hambre También mi mujer El camino malo Allí emandré Y al mundo perverso Me fui a recorrer A los potentados Era quien robaba Ayer era bueno Y hoy malo Yo soy un hombre Mi madre Mi madre lo sabe Mi esposa adoraba Que por el dinero En la cárcel estoy Mi amor Mi amor Mi amor era bueno y hoy malo yo soy, mi madre lo sabe, mi esposa adorada, que por el dinero en la cárcel estoy. Prefiero mejor la muerte, ¿para qué quiero vivir? Habiendo que en esta vida nos cambia tanto la suerte, aunque no quiero perderte, hoy te alejas de mí. Como es que dudo querer, cuando el amor paga más, te quieres solo una vez y es imposible olvidar. Por eso sigo mi vida, sufriendo mi triste suerte. Y mi destino es quererte, y cómo podría olvidarte, si mi alma dejas de vida. Como es que dudo querer, cuando el amor paga más, te quieres solo una vez y es imposible olvidar. Por eso sigo mi vida, sufriendo mi triste suerte. Y mi destino es quererte, y cómo podría olvidarte, si mi alma dejas de vida. Y cómo es que dudo querer, cuando el amor paga más, te quieres solo una vez y es imposible olvidar. Y cómo es que dudo querer, cuando el amor paga más, te quieres solo una vez y es imposible olvidar. Y cómo es que dudo querer, cuando el amor paga más, te quieres solo una vez y es imposible olvidar. Y cómo es que dudo querer, cuando el amor paga más, te quieres seguir. El que me dejó y se engancha en mi pan del corazón Tanto que yo la adoraba, pero que mal me apagó Por eso ahora estoy creyendo, para olvidar tu querer Por tu culpa estoy sufriendo, porque me he hecho padecer Oigan mi goza del nero No me quiero suicidar, para no ver más que quiero En brazos de algún rival, traje a acabar la amargura Y esa mujer me dejó Yo la hablé con gran locura, pero ella me engañó Por eso ahora estoy creyendo Te espera de mi, cuando tu me dejes Te va a hacer de mi, que tu no vuelves Que no igual que tu, me dará cernura A quien miraré, con tanta dulzura Solamente tu me haces feliz Solamente tu me haces feliz Y es mi orgullo saber que eres mía Si ya nada, si ya nada desea sin de mi Te deseo mucha suerte en la vida Dime corazón Dime corazón, en que te falté Que mal te hice yo, que tanto te ha dolido Mira como estoy, lleno de dolor Me empiezo a inquietar, sin haberte perdido Solamente tu me haces feliz Solamente tu me haces feliz Y es mi orgullo saber que eres mía Y es mi orgullo saber que eres mía Si ya nada deseas de mi Te deseo mucha suerte en la vida ¿Cuál es la razón de tu proceder? ¿Por qué estás así, conmigo tan fría? Que hay un nuevo amor Y es mejor que yo Quédate con él Y vete tranquila Y es mejor que eres mía Y es mejor que eres mía Como pude enamorarme de ti Como pude entregarme todo Fue sincero el amor que te di Fue muy puro lo que yo te daba Pero luego vino el dolor Al saber que tú me engañabas No fue puro el amor que me diste No sentías nada por mí Tan iluso fui, tan iluso No sé cómo fui a creer en ti Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burlas de mí Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burlas de mí Dios permita y escuche mi ruido Que jamás se vuelva a encontrar Porque amores falsos como el tuyo No los quiero volver a mirar Tan iluso fui, tan iluso No sé cómo fui a creer en ti Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burlas de mí Tan iluso fui, tan iluso No sé cómo fui a creer en ti Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burlas de mí Y por eso te burlas de mí Hoy cambiaste mi querer Hoy cambiaste mi querer Por maldito dinero Mañana llorarás Mi cariño sincero Mi cariño sincero No podrás olvidar Las caricias, las caricias, los besos Siempre recordarás Que fui tu amor Que fui tu amor primero Fue un error tu traición No pienso por tu amor No pienso por tu amor Porque en tu corazón Me tendrás adelante Cuando estés en tus brazos Cuando estés en tus brazos Cuando estés en tus brazos En el espacio de amor Y la duda se asalte No podrás ser feliz No podrás ser feliz Siempre me llevarás En tu beso adelante La huella de mi amor Mi amor Imborrable tu lleva No podrás arrancar No podrás arrancar De tu alma mis pernetas Siempre me llevarás Como eterna promesa O ciego no tendrás Hasta el día en que te mueras La ambición se cegó Cambiaste tu destino La riqueza creíste Era el mejor camino Pero ahora es muy tarde Para que si alguien piensas Sufrir será tu signo Despiciada serás Me llevarás en ti Como negro castigo Un mes de parraña Llorando y tomando No más lamentando Mi amargo sufrir Un mes sin mirarte Buscando el olvido Borracho perdido El amor Espontáneamente Espontáneamente Llegué yo a quererte En tu forma la suerte El amor te entregué Ahora me dejo Ahora me dejo El alma destruir Y te vas Y te vas y de mis vidas El día no volver Si la gente me dice Que ya no te quiero De esos clamores Me pueden sobrar Por eso quisiera Sentirme Sentirme más macho Pero ni borracho Te puedo olvidar Espontáneamente Me dejo a quererte En tu forma la suerte Mi amor te entregué Ahora me dejo Ahora me dejo El alma destruir Te vas y de mi vida Pa' ya no volver Voy a ausentarme Voy a ausentarme Hacia tierras lejanas Que vivian las dueñas De mi corazón Voy a marchar en busca de fortuna Para poder darte completo mi amor Le llevaré el recuerdo De tus besos Y el lindo retrato Que me viste ayer Lo mantendré muy cerca De mi fe Como una reliquia De nuestro querer Por un coraje Que yo no esperaba Me dio aquel labio Con tus besos ardientes Y de rodillas Me juro Con sancias Y prometió amarme Y en alta la muerte Mal extranjero Partido y confiado Y dispuesto a jugarme Todo por el todo Me consolaba Me consolaba No soporto tu presencia Tu amor Me quedé arreglar Tus maletas Podrás ,ves de convencerme Con palabras de inocencia, ya me engañaste otra vez, me danazgo tus creencias, yo te entregué mi cariño, en fragantes azucenas, inocente como un niño, fuiste mi reina de reina, pero se acabó tu enclavo, eres peor que la siena. Lo mejor es que te largué, donde yo no vuelva a verte, quizás me encuentres un tonto, que quieras recogerte, lo siento por ese idiota, no sabrás con quién temerse. Abramos nuestros caminos, anda uno por su lado, no me importa ni un comino, hoy quiero mandarte al diablo, más vale quedarme solo, y andar mal acompañado.